El gobierno de la cuarta, que se autodemina la cuarta transformación, le da contratos a esta empresa en la que trabaja Luis Cárdenas Palomino, Adamantium Seguridad Privada, y quien firma esos contratos es el propio Luis Cárdenas Palomino, porque es el representante legal y director de la empresa. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué un contralor, un auditor? Oiga, señor, pues tenga usted un poco de pudor, usted no puede venir aquí a firmar contratos, además contratos millonarios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo el presidente dice que tenemos que aplaudir y que esta detención es la muestra de que no existe más corrupción. Yo tendría más fe en sus palabras si no hubiera estos contratos con Adamantium, donde el mismo Cárdenas Palomino afirma. ¿Tendría más sentido lo que el presidente dice? Si alguien hubiera investigado todas estas propiedades, al menos hay una lista de 14 propiedades que yo encontré, que yo descubrí, que publico en mi artículo de la Deutsche Welle, que la gente puede llegar y consultar, ahí está la lista de todas las propiedades que amasó en un tiempo récord, y estamos hablando de una fortuna de 4.6 millones de dólares, todas pagadas de contado. Claro. Donde uno de los notarios que participa en una de esas operaciones, con todos estos antecedentes públicos, Luis Cárdenas Palomino, pues es el hijo de la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Es ahí cuando uno dice, pues evidentemente lo hacen a propósito. No, no. Que estos personajes sigan ahí vigentes, no es un accidente. A alguien le son útiles. ¿A quiénes le están siendo útiles este grupo criminal que está inquistado? ¿A quién le siguió siendo útil Luis Cárdenas Palomino durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y estos primeros tres años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? ¿A quiénes? A la ciudadanía no, porque estamos viendo la violencia y el crecimiento de las organizaciones criminales. Así que a los ciudadanos no nos hacen ningún favor ni trabajan en nuestro bienestar. Siempre, siempre hace falta más tiempo para seguir escuchando a la gran Anabel Hernández. Gracias. Anabel, yo te agradezco muchísimo de verdad esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo. Ya lo sabes, toda mi admiración. Y estamos en contacto, Anabel.